de la capital federal. Son reñidas esas elecciones. Uf, tres listas ahí, además. Sí, sí. Al oficialista, está una lista más cercana al radicalismo, a Franja Morada, etcétera, cambio pluralista. Y hay una tercera lista, dicen ni peruanista, ni radical, ni Kahn, ni macrista, qué sé yo, que intentará arrebatarle el poder que hasta esta altura es un poder ya consolidado al actual oficialismo. Se toman un café y está que apela. Bueno. Además, también se eligen a los integrantes del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento. Recordemos que cuando un juez se va de viaje, es juez y parte. Claro, sí. Juan Pablo Godoy Vélez es consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los candidatos de la oposición, digamos. Godoy Vélez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Paulino? Buen día. Gracias por este ratito. ¿80 mil? Sí, son aproximadamente 80 mil colinas habilitados para votar. ¿Y en general vota un cuarto, un quinto? El 20%. Yo te diría que un cuarto ya sería algo auspicioso porque implicaría una participación mayor de lo habitual. Y en general, cuando participa más gente de lo habitual, es para generar un cambio. Claro, a diferencia de los oficialismos en política, en donde en general la mayor participación suelen tener mayor ventaja, digamos. Sí, yo te diría que acá es a la inversa. Claro. Lo que favorece al actual oficialismo es la menor participación y a mayor participación más nos favorece a nosotros porque en definitiva somos la única fuerza nueva y que viene justamente cada vez con más fuerza. Acá la particularidad es que el radicalismo se partió, cambio pluralista, que es la expresión de Franja Morada, tiene también a radicales en la lista del oficialismo y eventualmente hasta en la lista suya, ¿verdad? No, en la lista mía digamos, hay gente de todas las ideologías políticas pero lo que no tenemos es justamente un alineamiento con ningún partido político, ¿sí? Porque lo que nos distingue es que a nosotros nos une la colegiación exclusivamente y como bien en el oficialismo está lleno de diputados funcionales, ¿no? ¿sí? Lo cual es algo sin precedentes hasta hace dos años en el colegio nunca antes pasaba que tengas una lista donde tengas funcionarios de alto rango de ningún gobierno, eso no había pasado hasta ahora, ¿sí? Y después como bien decías cambio pluralista es una lista principalmente compuesta por integrantes de Franja Morada y radicalismo al punto de uno de sus candidatos es el nieto de Alfonsín. El nieto de Alfonsín, qué dato curioso, no lo tenía. Ahora, el acuerdo de Rizzo con Daniel Angelisi y Anabella Gertz que es diputada nacional de Cambiemos, etcétera, Rizzo fue el abogado, ¿eh? Lipovetsky también está, que es uno de los responsables de esta ley de honorarios que está hambriendo a los abogados. ¿Por qué hambriendo a los abogados? ¿En realidad no reguló lo que antes no estaba regulado? No, no, no. Existía una ley de honorarios que, digamos, el reclamo histórico de los colegas era reducir la discrecionalidad de los jueces porque los honorarios en muchos casos en realidad la ley anterior le permitía una gran discrecionalidad a los jueces, entonces uno en definitiva nunca sabía bien cuánto iba a cobrar. Por ejemplo, en los divorcios se regulaba más o menos entre 15 y 25 mil pesos. Lo que te iban a regular era lo que te tocaba en suerte y cuando tenías montos involucrados te regulaban entre el 11 y el 20 y también dependía de lo que te tocara en suerte. Se estilaba que cuando eras la parte ganadora te regulen más cerca del 20, en general nunca menos del 17, 18 y cuando eras la pérdora era entre el 11 y el 15. Ahora, la realidad es que los jueces en eso dentro del marco de la ley hacían lo que querían. El reclamo histórico nuestro era, bueno, tratar de reducir ese margen tan amplio de discrecionalidad y eso se logró. Lo que pasa es que se logró creando una unidad de medida arancelaria que en el proyecto era una cosa y se terminó sancionando algo muy distinto entonces esa unidad termina siendo de 540 pesos que condena toda la ley a honorarios bajísimos. Entonces, como volví al ejemplo anterior, antes por un divorcio era entre 15 y 25 ahora son 5.000 pesos. Entonces es la tercera parte de lo mínimo que ibas a cobrar antes. Qué bárbaro, ¿eh? Goyvelés, no entró en el Consejo de la Magistratura suyo sino en el Nacional el pedido para desplazar al juez Ponce, ¿verdad? Que es el que se lo vio en el control de alcoholemia con 3 de alcoholemia. ¿Cómo? El juez borrachín. Sí, el juez borracho, sí. No entró en su Consejo de la Magistratura porque es juez nacional, ¿verdad? Exacto, eso corresponde al Consejo de la Magistratura de la Nación. Está bien, ahora, ¿es motivo suficiente lo que se vio respecto al juez Ponce para desplazarlo de la justicia? Porque la verdad, francamente, el estar borracho es una situación ya muy delicada porque está infringiendo una norma de tránsito y demás, pero el tema es cuando le pregunta o el oficial empieza a discutir, etcétera, él le dice, ¿sabe la gente que proceso por día qué sé yo? Y le dice, pero la justicia es igual para todos. Y el pido le dice, no, yo te voy a explicar, no es para todos. Mirá, yo lo que considero es esto, el problema no es que se ha estado borracho en lo que respecta a su función, sino justamente todo lo que dijo mientras intentaba amedrentar a la persona que le estaba haciendo el control. Nosotros tuvimos un antecedente similar, no sé si te acordás de la jueza Lali Parrilli. Sí, claro, que era la del auto que le habían llevado la grúa. Acá, sí, la que les dijo a la chica del Ventanilla, ninguna rubia acá, no sé si recuerdas. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Bien, en ese caso ese sí era de la ciudad y en ese caso el Consejo de la Magistratura desplazó a la jueza. Sí, digo porque me parece que hay cierta analogía. Insisto, el problema, digo, para el, en lo que tiene que ver con el mal desempeño, no sé si es el hecho de que lo agarren en un control de alcoholemia. Lo que pasa después sí es un hecho relevante para lo que hace a la función. Correcto. Juan Pablo de Vélez, gracias por este ratito y suerte mañana, naturalmente. Bueno, muchas gracias y le recuerdo a todos mis colegas mañana de 8 a 18 horas con paraguas, con piloto, pero hay que ir a votar para poder cambiar esta realidad. Lista 65, seamos el encuentro de abogados, ¿verdad? Me equivoco. Así es. Muy bien. Así es. La 60 es cambio pluralista y luego la 47 gente de derecho, que es el oficialismo. Claro. Sí.